Estas son algunas recomendaciones de la Facultad de Psicología para sobrellevar el teletrabajo. Evita las distracciones. Cerra las pestañas de la computadora que no estén relacionadas con tu trabajo. Una buena estrategia para delimitar recreos es establecer descansos periódicos para revisar mensajes y redes sociales. Universidad de la República. Universidad de la República.